¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. De primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 70 años transformando vidas. Cooperativa San José. De inmediato vámonos con las informaciones para esta tarde. Tenemos un recorrido amplio, béisbol de grandes ligas, hablaremos de serie del Caribe, hablaremos de lo que está pasando en el béisbol caribeño, Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana. Muchas informaciones importantes en un programa cargado de informaciones deportivas luego de que finalizara el Todos contra Todos el pasado sábado de la pelota otoño invernal de la República Dominicana. De grandes ligas continúa el cierre laboral, no hay ningún tipo de contrataciones, no hay comunicaciones entre equipos ni jugadores con los equipos, todo está totalmente cerrado. Un cierre patronal luego de que se venciera el pacto laboral que existía. Eso pasó el día 2 del mes de diciembre. Tenemos más de un mes, un mes y medio. Un mes y medio. Paralizado todo, se reunieron por espacio de menos de una hora el sindicato de jugadores y MLB. MLB puso las cartas sobre la mesa, el sindicato está evaluando, prometió responder a la mayor brevedad posible. El 16 de febrero deben de estar abiertos los campos de entrenamientos. Si esto no se resuelve, se va a posponer esa fecha. Y en marzo 31 está pautado para comenzar la próxima temporada de grandes ligas. Eso también está en veremos. Ojalá que MLB y su sindicato puedan ponerse de acuerdo y que no necesiten que un juez lo ponga de acuerdo imponiendo que como no ha habido un pacto nuevo, no se han renovado los votos entre ellos, todo se va a regir por el pacto anterior. Eso podría pasar. De grandes ligas, Melky Cabrera aparentemente está pensando en un posible retiro. Melky Cabrera, uno de los peloteros dominicanos más reconocidos de los últimos años. 15 temporadas. Tranquilito duró Melky en liga mayor. Inició con el conjunto de los Yankees de Nueva York, donde él tiene gratos recuerdos. No juega en grandes ligas desde el 2019. Las señales apuntan de que el jardinero que en la pelota dominicana pertenece a las águilas y baeñas está apuntando a ponerle fin a su paso por MLB. Cuando Melky escribió en sus redes sociales un mensaje a través de sus historias en la red de Instagram, Melky textualmente escribió, Pero creo que llegó el momento de mi retiro de MLB. 15 temporadas. Para Melky batió 2.85 con un porcentaje de envasarse de 3.34 y un slogan de 4.17. Para un OPS de 751 disparó 144 honrones, remolcó 854 carreras y anotó en 895 ocasiones. Su primer equipo, los Yankees de Nueva York, ahí duró él ocho años. Bueno, jugó con ocho equipos. Su primero, los Yankees, en el 2005. Jugó ahí hasta el 2009 con los Yankees. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Cinco temporadas. A partir de ahí fue miembro de Atlanta. También jugó para Kansas, San Francisco, Toronto, los Medias Blancas de Chicago, los Indios de Cleveland y su último equipo en MLB fueron los Piratas de Peace Bowl. Fue seleccionado una vez al Juego de Estrellas, donde ganó el premio de jugador más valioso en el 2012 y fue campeón de la Serie Mundial junto a los Yankees en el año 2009, su último año, y quinto con esa franquicia. Se encuentra jugando en la pelota dominicana. Acaba de finalizar su participación en el Round Robin, fruto de la descalificación del conjunto de las Águilas Ibaeñas, y en breve estaremos hablando de esa información. Por eso nosotros somos el AMVP. Pensando en retirarse definitivamente Melqui Cabrera de MLB. Información que te llega a cortesía de préstamos e inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios en préstamos e inversiones. Fermín somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruat y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full música, full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal Sabana Grande La Canela. Ahí está Alberto Fermín, cariñosamente el japonés, que te informa que los jueves son de Bohemios en Fermín Caruat. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, Presidente. Rosongas, el gas que rinde más. Calle principal Sabana Grande La Canela. Sucursales, en Cala Chapetón, y en la calle principal del populoso sector Rincón Caliente. Comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, Presidente. Rosongas, el gas que rinde más. Luego de Grandes Ligas, vamos a ver qué se mueve alrededor de la Serie del Caribe, firmada y sellada la comunicación. La Serie del Caribe del 2024 se va a jugar en el Estadio de los Marlins de Miami. Será una gran Serie del Caribe con un olor o sabor a Clásico Mundial. En Miami, la Serie del Caribe. Eso es muy tentativo. La Confederación del Béisbol Profesional del Caribe y los Marlins de Miami firmaron un acuerdo para llevar la Serie Mundial, la Serie del Caribe del 2024 al Estadio Luan de Potpac, de la pequeña Habana, Cuba. Así se le llama a Miami. Muchos cubanos. Muchos cubanos. Esa es la situación. El 2022, la Serie del Caribe se va a jugar en Santo Domingo, en el Quisqueya, el Juan Marichal. Comienza el próximo 28 de este mes, seis equipos. Cuatro forman parte de la Confederación del Caribe, los campeones de Puerto Rico, Venezuela, México y los anfitriones de República Dominicana. Dos equipos invitados que no son miembros de la Confederación, Panamá y Colombia. Sería bueno que en el 24, en el 23 se va a jugar en Caracas con dos sedes. Eso es lindísimo. Dos sedes. En Caracas, en el Estadio Universitario y en La Guaira. Entonces, en el 2024, en Miami. Ojalá que pueda participar Cuba. En el 2025, va a ser en México, específicamente en Mexicali, la ciudad de Mexicali. En el 2026, en Puerto Rico. Esa ciudad no se ha determinado. Y en el 2027 se va a jugar en México, en Hermosillo. 25 y 27 en México. Los mexicanos han logrado adueñarse y sacar de aprietos a la Confederación. Cuando ha habido problemas en una sede, los mexicanos salen a flote. La edición de este año se va a realizar, repito, en el Estadio Quisqueya y el Juan Marichal de la ciudad capital de República Dominicana, Santo Domingo, del 28 al 3 de febrero. La del 2023, como dije anteriormente, en Caracas, con dos ciudades, Caracas y La Guaira. Y la del 2024, entonces en Miami. Qué bien, México 2025 y 2026. No, en el 2025, México, Mexicali. Y en el 2026, Puerto Rico, donde no se ha determinado, como dije anteriormente, la ciudad. Y en el 2027 regresamos a México, pero en esta ocasión a Hermosillo, México. Por eso somos el MVP Deportivo de la Tarde, Argumento Deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Jamapes Serrano Cigar. El cigarro, una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta en Jamapes Serrano Cigar, JJ Sport. Confesionamos todo tipo de uniforme, calidad y responsabilidad en nuestra entrega. El deportista José Cabrera te espera en JJ Sport, Polo Supermac. Los mejores supermercados de todo Estados Unidos. Por algo nos llaman los supermercados campeones de Nueva York. Ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad. Ahí te espera Polo Anivita y Ariel Rodríguez en Polo Supermac. Entonces, en otras informaciones de Grandes Ligas, vamos a montarnos en los avioncitos y a andar el Caribe en este momento por cerca. Lleguemos a Puerto Rico, cortesía de Zahoma, Uguayanlico, 37 Avenida. De Corona Queen, bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma, Uguayanlico, llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, lo mismo. Zahoma, Uguayanlico. En Puerto Rico, los indios de Mayagüez nivelaron la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de la Isla del Encanto al derrotar a los criollos de Caguas seis carreras por cuatro, partido que se celebró ayer tarde. Con el triunfo, Mayagüez puso fin a una racha de ocho derrotas en serie final. ¡Wow! La última victoria de los occidentales fue en el 2020, cuando derrotaron a los cangrejeros de Santurce con pizarra de nueve carreras por dos. En el segundo partido de esa serie final, los indios de Mayagüez habían perdido ocho al hilo en serie final en Puerto Rico y rompieron esa racha negativa. Esa es la situación. Un ramillete de tres carreras en la entrada de la suerte, el Lucky Seven, como se dice, alejó a los visitantes seis por una. Esa es la situación y luego vino una amenaza, pero no fue suficiente y el conjunto de los indios de Mayagüez le ganaron seis por cuatro a Caguas, que amenazó, se acercó, pero no pudo dar el golpe final. El zurdo Miguel Martínez lanzó cinco entradas, donde permitió una carrera y abanicó a cuatro contrarios. Oscar de la Cruz fue el perdedor, ganó el zurdo Miguel Martínez por los indios de Mayagüez, por Caguas, los criollos, perdió Oscar de la Cruz. Trabajó en cinco entradas y permitió tres carreras. La acción de la Copa Humana sigue hoy, cuando la Yeguita visite a los mayagüezanos, indios de Mayagüez. El equipo de los criollos de Caguas le dicen la Yeguita. Ese partido será en el estadio Isidoro García, de la Sultana del Oeste, a comenzar a partir de las 7.10 de la noche. Por eso somos el MVP. La final, una victoria, una derrota en Puerto Rico, criollos de Caguas, indios de Mayagüez. Uno de ellos dos estará representando a Puerto Rico del 28 al 3 de febrero. Debo decir, del 28 de enero al 3 de febrero, aquí en República Dominicana, en la próxima serie del Caribe. Vámonos ahora para Venezuela. Cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí ni allí. Yo juego en bancas Mavi. Los navegantes derrotaron a los Leones. Y ahora navegante será el rival de Caribes en la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol. Los navegantes de Magallanes, bueno, una pela, 10, 12 carreras por dos, con una ofensiva de 18 indiscutible para llevarse a los Leones del Caracas. Ese partido celebrado en el estadio José Bernaldo Pérez ayer, resultado que dio el boleto para disputar el título de la temporada 2021-2022 frente al conjunto de Caribes. Es decir, que de Venezuela vienen los Caribes o vienen los navegantes de Magallanes. Cinco años después, la galera volverá a optar por la corona de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en lo que será su vigésimo sexta final en su historia. Dieciséis veces con esta, los navegantes de Magallanes van a la final del béisbol venezolano. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. La serie final en Venezuela inicia en Puerto La Cruz, luego de que la junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, junto a los equipos participantes en los playoffs, ratificaran el primer lugar de Caribes por asegurar empate en el liderato en menos juegos, lo que también le permitirá la primera selección en el draft de edición. Suerte para los navegantes de Magallanes en la final de la Liga Venezolana de Béisbol, su número dieciséis en la historia, frente para Caribes. Suerte a Caribes. O vienen los navegantes del Magallanes o vienen los Caribes a representar a Venezuela en la próxima serie del Caribe de Puerto Rico, o vienen los indios de Mayagüez o vienen los criollos de Caguay, están igualados a una victoria por bando en esa final. En México, vámonos para México, cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés, que te informa que los jueves son de Bohemios en Fermín, Caruat. Préstamos e Inversiones Fermín, Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruat y Fermín Rencar. Avenida Principal, Sábana Grande, La Canera. Los charros tuvieron una remontada ante los tomateros de Culiacán y se colocaron a medio camino del título de la Liga Mexicana del Pacífico. Los charros de Jalisco vencieron 3x2 a los bicampeones tomateros de Culiacán que buscan convertirse en tricampeones. Y ahora le ganan la serie los charros 2x0 a los tomateros de Culiacán de México o vienen los charros de Jalisco o los tomateros de Culiacán. 2x0 esa serie ganando Jalisco. El triunfo de Jalisco se fabricó por el bateo oportuno de sus peloteros y un buen relevo del lanzador ganador que fue Alemao Hernández. Secó en una entrada y un tercio a la ofensiva de los tomateros de Culiacán al solo permitirle un imparable sin carreras y recetar un ponche. Esa es la situación. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. La serie va a continuar en México hoy en Culiacán con el tercer juego que va a tener un duelo de lanzadores entre Bregnan Bernardino por los charros de Jalisco que ganan la serie 2x0 y Manny Barrera por los tomateros de Culiacán. El campeón, obvio, representará a México en la serie del Caribe que se va a jugar aquí en Santo Domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal del 28 de enero al 3 de febrero. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Un excelente recorrido por todo el Caribe. Ya agotamos breves informaciones del béisbol de Grandes Ligas que involucró el posible retiro de Melqui Cabrera quien en su red social de Instagram dijo que pensaba que ya llegó el momento de retirarse de MLB. Hablamos también del béisbol de Puerto Rico, la situación del béisbol de Venezuela y el béisbol de México. También hablamos de serie del Caribe, la próxima serie es del Caribe hasta el 2027, con una gran atracción para el 2024, que se va a jugar en Miami. Esa es la situación, por eso somos el MVP. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando regresemos, entonces hablaremos de pelota dominicana. Todo está decidido. Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales en la serie final que inicia hoy en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, a un mejor de siete encuentros. Dos equipos con una gran profundidad. En breve haremos nuestro análisis, daremos nuestro favorito y también le vamos a hacer un recorrido por lo que pasó el sábado, que fue la última fecha del todos contra todos, porque hemos hablado, restaba todavía domingo y lunes, dos partidos, pero le decíamos en programas anteriores de una regla interna del torneo que entra en el round robin, cuando dos equipos ya están clasificados, es decir, cuando el tercer lugar ya no tiene forma de alcanzar al segundo con los partidos que restan, ahí inmediatamente termina la serie el todos contra todos. El que está en primer lugar, se adjudica en primer lugar. Toma primero en el draft, eso pasó con los orientales, y arranca la serie en casa. Los orientales que quedaron igualados con los gigantes, le ganaron la serie particular a los gigantes. 3-2, les restaba un partido entre ellos que debió celebrarse el pasado domingo. Por eso nosotros somos el MVP. No se muevan, que en breve retornamos. Está usted con Argumento Deportivo Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro Gracias al trabajo constante Apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica Asumiendo con responsabilidad Nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país Así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte Para transformar la vida de la gente Por eso, 70 años después Nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José Tu mano amiga de siempre Hola República Dominicana Yo soy Derek Jira, CigarCon, el MVP No importa el momento o la ocasión Donde o con quien te encuentres Un jamape serrano es tu compañero perfecto Para compartir, disfrutar o celebrar Jamape Serrano Cigars El placer de fumar Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Jamape Serrano Cigars Arroba Jamape Serrano Cigars Hola República Dominicana Yo soy Hideki Matsui, CigarCon, el MVP Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Préstamos personales y con garantía Al más bajo interés del mercado Cambio de dólares y euros a la mejor tasa Y renta de vehículos confortables Para que llegues seguro Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Calle principal número 55 La Canela, Santiago Más información en el 809-691-5162 829-918-1558 809-438-9402 Y 809-851-5020 Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Para que resuelvas sobre ruedas Ya New York tiene lo que quería Zahoma Licorestoa Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida En Corona Queens Zahoma Licorestoa Con bebidas nacionales e internacionales Al por mayor y detalle Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña Y un personal capacitado como el que más Ven y comprueba que nuestros precios Son los mejores Zahoma Licorestoa 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens O llama al 718-255-1050 Para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Licorestoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Christopher Peña Ya estamos de regreso Con todos ustedes Cortesía De la Cooperativa de Servicios Múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos Tu mano amiga de siempre 70 años transformando vidas Cooperativa San José De inmediato arrancamos con el Béisbol Dominicano ¿Qué pasó el sábado? Vamos a hacer un breve recorrido En lo que fue la última fecha Del todos contra todos Que clasificó primero A los gigantes Y posteriormente Al conjunto de las estrellas orientales Vámonos para el estadio Julián Javier De San Francisco De Macorís Donde el conjunto de los gigantes Estaban recibiendo Al conjunto de los tígeres délices Que tenían que ganar Sí o sí Ese partido Partido Tígeres gigantes Fue descrito En la cadera gigante radio Por un servidor Y aquí está Lo que pasó Los gigantes En un apretado resultado Derrotaron 4 por 3 Al conjunto De los tígeres délices Los tígeres Se fueron delante En el segundo episodio Con una carrera Aumentaron ventaja En el tercero Con otra Para poner el partido A su favor Dos carreras Por cero Pero En la parte baja Del tercer episodio Los gigantes Fabricaron dos Para igualar El encuentro En ese episodio El abridor de los tígeres Delice Brandon Luego de un out Permitió sencillo Al jardín de la izquierda De José Ciri Quien se robó La segunda almohadilla Hansel Alberto Fue retirado Por la vía 63 Pero Henry Urrutia El hombre del partido Y Marcelo Zuna El oso Conectaron Dos dobles De forma consecutiva Urrutia Remolcó A José Ciri Y anotó Con el doble De Marcelo Zuna Luego En el quinto episodio Los gigantes Volvieron a fabricar Dos más Para tomar Comando del encuentro Cuatro por dos También Tras Uno fuera Ciri recibió Base por bolas Se estafó La segunda almohadilla Hansel Alberto Fue golpeado En una mano Rainer Cruz Entró a lanzar Por el abridor De los azules Brandon Lonson Ciri y Alberto Ejecutaron Un doble robo Antes de que Henry Urrutia Los remolcara Con doblete Entre left Y center field Urrutia Tres remolcadas Y dos anotadas Henry Urrutia Repito Tres remolcadas Y una anotada Corrigiendo Con dos dobles Fue el hombre ofensivo De ese partido Para los gigantes Los azules Se acercaron En el sexto Cuando ligaron Dobles De Germín Mercedes Y Dauer Lugo Mercedes Anotó con doble De Dauer Lugo Pero Jim Fuller Entró De hecho Quien ganó el partido Uno ganado Dos perdidos Y tuvo Una entrada De labor Donde permitió Un indiscutible Una carrera Que fue limpia Un boleto Y dos ponches Lonson Quien perdió Cero y tres Cargó con el revés Mientras que Juan Minaya El cerrador De oro De los gigantes Se acreditó El salvamento Ahí está todo Con ese partido Finalizado Cuatro por tres El conjunto De los gigantes Aseguró Clasificar A la serie final Bajo las siguientes Condiciones Que le daré En breve Recuerden que Llegamos a ustedes Cortesía De préstamos E inversiones Fermín Préstamos Personales Hipotecarios Prendatarios En préstamos E inversiones Fermín Somos casa de cambio Agencia de viaje Fermín Caruats Y Fermín Reincar Ahí está Adalberto Fermín Cariñosamente El japonés Que te indica Que los jueves Son de bohemios En préstamos E inversiones Fermín Donde está Fermín Caruats Doña Carmen López De Rosón Tu amiga De siempre Ahora Con más fe Y creciendo Doña Carmen López De Rosón Con la victoria Los gigantes Cuatro por tres Sobre los azules Los gigantes Aseguraron Por lo menos La segunda posición Desde que finalizó Ese partido El sábado En el Julián Javier En el Julián Javier Si las águilas Le hubiesen ganado A las estrellas No lo hicieron Pero vamos a comentar Hacerle el comentario De hecho las águilas Arrancaron ganando Cuatro a cero Ese partido Las estrellas Fabricaron once Cuatro en el segundo Fabricaron las águilas Para ponerse delante Cuatro a cero Y así mismo Se quedó ese partido O sea las águilas No fabricaron una más Hasta el noveno episodio Lo pintaron de cara A los águiluchos En siete entradas Desde el segundo episodio No, desde el tercero Hasta el noveno Porque en el segundo Fabricaron cuatro carreras Y los Las estrellas Fabricaron cuatro En el quinto Para igualar el partido Cuatro más En el séptimo Para tomar comando Del encuentro Ocho por cuatro Y remataron con tres En el octavo Así ganaron Once por cuatro Si hubiesen ganado las águilas Que salieron ganando Cuatro por cero El conjunto del IC Hubiese continuado con vida Porque Se iba a poner Se iba a quedar igual a dos De los orientales Restando dos fechas Domingo y lunes Pero al ganar las águilas Que ya estaban Al perder las águilas Que ya estaban Descalificadas Entonces Gigantes Y Estrella Le sacaron Tres de ventaja A los azules Continuaron los gigantes Y los orientales Empatados en el primer lugar Y ya con dos fechas Los azules No tenían forma De optar Por una de las dos posiciones Al quedar igualados En la primera posición Y los orientales Haberle ganado Hasta ese momento La serie divisional A los gigantes Tres, dos Cuando les restaba Un partido entre ellos Los orientales Se adjudicaron La primera posición El derecho a elegir Primero en el draft Y de comenzar La serie final Jugando en casa Que será Esta noche Vamos a ver El último out Cuando los gigantes Derrotaron a los tigres Con un elevado De sacrificio Al jardín central De su capitán Emilio Bonifacio Parado Minaya De lado En el box El lanzamiento Batazo de Fly Señores Cayó en el mar City City El out 27 Victoria Para el equipo De los gigantes Del Cibao El segundo año Consecutivo A la final Del béisbol Profesional De la República Dominicana En su versión 21-22 Ahí están los fuegos Viniendo Nuevamente Al dinero Esto dedicado A la gran fanaticada Del Cibao Completa La presencia Una vez más De los gigantes Del Cibao De forma consecutiva En la serie final De la pelota Otoño-invernal De la República Dominicana Un placer Compartir esta oportunidad Con el compañero Janssen Pujols Así que Pujols Gracias Gracias Ricky Ahí están ellos Hicieron su selfie Como solemos decir Son adultos Les pagan bien Algunos son millonarios Y celebran como niños El pase a la final Y este Julián Javier Está en gozo Décima victoria Implica eso Pipirueta Lo celebra con sus muchachos Clase de juego Que se ha ganado Ricky Está usted con Argumento deportivo Ahí vieron ustedes El elevado Ante los lanzamientos De Juan Minaya Que conectó El capitán azul Emilio Bonifacio A las manos De José Sirí En el jardín central Con ese out Los gigantes Pasan a la serie final Por segundo año consecutivo Esta es la segunda vez Que a la final Los gigantes En sus 25 años Hacen un back to back En ir a la final Del béisbol dominicano Lo hicieron en la temporada 2009-2010 Y ahora regresan Luego de estar En ese escenario Frente a las águilas Ibaeñas En la pasada temporada Donde tuvieron esa final Delante 3-1 Y las águilas Se repusieron Y ganaron 3 al hilo Para conseguir la corona Y dejar a los gigantes En el camino Que esta vez Buscan Ganar un partido más Y conseguir su segunda corona Y representar al país En una serie del Caribe Que inicia el 28 de este mes En República Dominicana En Santo Domingo Capital del país En el estadio Quisqueya El Juan Marichal Vamos a escuchar ahora Al hombre grande Del partido Dos dobles Tres remolcadas Una anotada Un hombre que Estaba jugando De forma intermitente Un día sí Un día no Un día sí Dos en la banca Hasta que por fin El dirigente Luis Pipe Urueta Se dio cuenta Que no había forma humana Posible de tener Un hombre como Henry Urrutia En la banca Jugando un día sí Un día no Y en los últimos Cinco partidos Del todos contra todos Ya él estuvo jugando De manera consistente Como regular En la primera Almohadilla Y los gigantes Con una gran noticia Que ha sido La llegada de Su tercera base Kelvin Gutiérrez Quien fue un hombre importante En la temporada pasada Hizo una dupla ofensiva Junto a Rona Guzmán Que metía miedo Y ha venido Dándole duro a la pelota En los dos partidos Que él jugó En el todos contra todos Demostró que él Cedió tiempo Con esa lesión En el caso de Rona Guzmán Guzmán no llevó Por completo ¿Verdad? El protocolo ¿Verdad? Los entrenamientos Quiso regresar antes Y eso no le fue beneficioso Ni a él Ni a los gigantes Pero Kelvin Gutiérrez Se agotó Todo el proceso Y ahí está Con una gran defensa Tercera Y un bate Que es de cuidar Por parte De los lanzadores Contrarios Vamos a ver Que dijo El héroe del partido El cubano Henry Urrutia Bien Estamos por acá Junto a Henry Urrutia Henry Obviamente El deseo de todos Llegar la final Ganar la final Tuviste un muy buen partido Dos dobles Remolcando tres vueltas ¿Qué estuvo funcionando Hoy mejor Que no pasó En los pasados partidos? Bueno Mira Creo que los muchachos Ayer tuvimos un meeting Ahí con Pipe Y dijo creo Las palabras exactas Que el equipo Necesitaba escuchar Concentrarnos un poquito más En todo momento Agarrar mejores turnos Crear situaciones Donde pudiéramos anotar Y si tú te fijas Eso fue lo que hizo Que ganamos los juegos de pelota Dos dobles para ti esta noche El equipo de verdad Se veía bastante enfocado ¿Cómo podrías describir Lo que pasó esta noche? Creo que O sea Toda la temporada Se ha estado diciendo Que Gigante de Cibado Tiene mejora Y no tiene el mejor equipo Pero obviamente Eso hay que demostrarlo En el terreno Creo que los muchachos Se enfocaron un poquito más Y pensamos O sea Si tú quieres ganar un anillo Hay que jugar bien a béisbol Entonces los muchachos Realmente Se enfocaron muchísimo Y como te digo Desde ayer Desde el meeting Eso fue lo que se habló Y los muchachos salieron Oye Voy a ganar Hoy No pasaba de hoy No podía pasar de hoy En el partido Bueno todavía Ya clasificados Son los primeros En lograrlo Pero todavía hay que esperar Por el encuentro Entre Estrellas y Águilas Sin aportar el contrincante Que sea ¿Cómo se sienten en el momento? No Nosotros estamos bien Nosotros estamos enfocados Nosotros sabemos que Cualquiera de los equipos Que pase a la final Junto con nosotros Es un equipo Que hay que jugarle bien A la pelota Tú sabes que los play-offs Es totalmente diferente A una temporada regular El equipo está confiado En que podemos hacer Las cosas bien Podemos ganar Pero estamos enfocados En limar pequeños detallitos Para que el juego Se pueda ganar Ya por último Henry ¿Cómo pasas balance De lo que va hasta el momento En la temporada Con Gigantes del Cibao A ti En un plano más personal? No mira Oye Yo estoy realmente orgulloso De mi oportunidad aquí Y de este equipo Ha sido una temporada Muy buena para mí Sobre todo Después de venir De un inicio Bastante lento en México Y la verdad Me siento contento Porque Pasar de ser Relía en una liga A venir a tener Una actuación Como la que he estado Teniendo aquí En esta liga Que es la mejor De todo el Caribe De más estar Decirte lo contento Que yo estoy Y lo satisfecho Con el trabajo Que estoy Que estoy haciendo Pero Yo quiero anillos Yo quiero anillos Y entonces Así es como yo voy a terminar Feliz aquí yo Muchísimas gracias Henry Muchísima suerte En la final Y gracias por la entrevista No, muchísimas gracias a ustedes Y nos vemos pronto Ahí teníamos a Henry Urrutia Caballeros Y todos los que nos sintonizan Pues Tres carreras remolcadas Con dos dobles En el día de hoy Para la victoria De los gigantes del Cibao Cuatro carreras por tres Que firma el pase A la final Por segundo año consecutivo Yo no tengo más nada Que ofrecer por acá Así que de regreso Con ustedes Y me despido Por acá desde el terreno Gracias Natacha Yo quiero Yo quiero Darle un crédito a él José Ciri Tuvo un juegazo Hoy fuera de serie En la defensa De los gigantes Cuando hubo que ejecutar Se ejecutó Enrique Frente a un equipo Lice Que venía inspirado Está usted con Argumento Deportivo Bueno escucharon ustedes A Henry Urrutia El hombre grande A la ofensiva Para que los gigantes Derrotaran cuatro por tres El sábado A los Tigres del Lice En el Julián Javier Y con esa victoria Regresaran por Temporadas consecutivas Dos temporadas consecutivas A la serie final De la pelota Dominicana Vamos a darle ahora Paso Cortesía De Jamapes Serrano El cigarro Ahí está Jaimito Peralta Jay Jay Spol Confesionando Todos tipos de uniformes Ahí está el deportista José Cabrera Polo Super Mac Los mejores supermercados De todo Nueva York Ahí está Polo Anivita Y Ariel Rodríguez Ventas de mercancías Fresca Los mejores precios Y de la mejor calidad Zahoma Hawaiian Liquor En la 37 avenida De Corona Queens Ahí está Francisco Ureña Si no está Francisco Ureña Está Papo Juca Y Jetpack Envía tu tanque Tu caja Desde los Estados Unidos Por Jetpack Eso es Un envío Totalmente garantizado Y en el mismo local De Jetpack Zahoma Está Banca Mavi La que más pronto paga Yo no juego Ni aquí Ni allí Yo juego En bancas Mavi Vamos a ver La celebración Que hicieron Estos ricos Que hicieron Estos millonarios Lo que siempre hacen Debordar emociones Y uno ve A hombres Millonarios Divirtiéndose Como si fueran Niños Vamos a ver Que Christopher Peña Le tiene El gran momento Donde los gigantes Celebran Su pase a la final Por segunda temporada Consecutiva En la liga dominicana De béisbol De béisbol De béisbol De béisbol Más Uy Tendré De béisbol De béisbol ¡Gracias! 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 Está usted con argumento deportivo. Por eso dije, como hombres millonarios le daban rienda a sus emociones, a la felicidad de haber pasado a la final divirtiéndose como niños, una celebración donde se olvidan de que son grandes superestrella y estrellas, que son profesionales, de que tienen dinero y se convierten en niños, en niños celebrando. Y ese es el premio al esfuerzo, al gran trabajo. El Conjunto de los Gigantes es una franquicia muy dedicada. Felicidades a todos los departamentos del equipo, Relaciones Públicas, en la figura de Junior Matrillé, Mercadeo, en la figura de Rafael Amado, Giselle Infante, administradora del estadio y de los Gigantes del Cibao, nuestro presidente, don Samir Rizek, al departamento de la gerencia, un gran trabajo, gerencia. Y el departamento de operaciones, un gran trabajo. Felicitamos a nuestro gerente general, indiscutiblemente, que es un joven con mucho talento y lo ha demostrado. Ha llevado al equipo dos veces a la serie final. Y vamos a ver qué pasa. Los Gigantes merecen por fin ese segundo campeonato. Luego de la celebración hubo poco para pensar o ya todo, gerencia tenía todo y operaciones tenía todo definido. Jesús Mejía ya sabía a qué iban a fortalecer el picheo. Al quedar delante las estrellas se cruzaron. Y para nadie es un secreto que los Gigantes querían a Yunesquimaya, pero fue el primero en elegir el conjunto de las estrellas y tomó al cubano derecho de las Águilas Ibaeñas, Yunesquimaya. En el primer ping, los Gigantes, entonces, segundo al turno, tomaron al lanzador derecho, Yek Sánchez. Y desde las Águilas, de hecho. Y en su segundo ping, tomaron al lanzador zurdo, Arturo López, también de las Águilas Ibaeñas. Arturo López, quien ya había militado con el conjunto de los Gigantes en años anteriores. El dirigente de los Gigantes, Luis Pipe Urueta, hizo público sus tres primeros lanzadores. Raúl Valdés, que fue tomado en el draft de reingreso de jugadores nativos desde los Toros del Este. Va a abrir esta noche frente a los Orientales. Mañana en casa, el zurdo Tyler Alexander. Y el miércoles en San Pedro para el tercer partido, Elian Leiva. Entonces, el jueves, descanso, y el viernes se jugará el cuarto partido, que será llevado a cabo en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Los partidos nones, uno, tres, cinco y siete, si son necesarios. Les repito, uno, tres, cinco y siete. El séptimo, si es necesario. El quinto, de hecho, también puede haber barrida. Lo dudo, estos dos equipos están con mucha profundidad, con mucha profundidad. En breve voy a hacer mi análisis. Entonces, los partidos dos, cuatro y seis, el sexto, si es necesario, se juega en casa de los Gigantes del Cibao. Vamos a ver si tenemos la rotación que eligió el dirigente Fernando Tatis II para el conjunto de las Estrellas Orientales. Ellos llevan a Otero hoy y vamos a ver si está la rotación completa. Bueno, no veo que hayan elegido, ¿no? Va Otero hoy, en breve veremos quién va mañana, cuando estemos dando las alineaciones. Por eso, nosotros somos el MVP deportivo de la tarde y vamos a brindarle el... Bueno, ya le dimos el calendario completo, ya usted lo deduce. Este, inicia O en San Pedro de Macorís, los partidos NONE en San Pedro, cambiándose la sede, los partidos PARE, serán jugados en el Julián Javier de San Francisco de Macorís, con un día de descanso, que es el jueves. Tres partidos corridos y un día de descanso, que es el jueves. Entonces, aquí está el calendario. Lunes 17, hoy, 7 y 35 en San Pedro. Martes 18, 7 y 5 en el Julián Javier, mañana. Y el miércoles, tercer partido, 7 y 35 en San Pedro. Jueves, descanso. El viernes 21, 5 y 5 de la tarde, en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Ya, si son necesarios, que no al forma de barrida, no lo veo, el 22 sábado, 7 y 35 en San Pedro. El domingo, 23, 5 y 5 en el Julián Javier. Y si es necesario, un séptimo partido, se jugaría en San Pedro de Macorís el lunes a las 5 y 5. Para mí no al forma que uno de estos dos equipos se corone campeón en menos de seis encuentros. No veo un equipo ganar cuatro victorias a una derrota. Mínimo cuatro o dos, tiene que pasar esa serie. Si no es que nos vemos envueltos otra vez en un séptimo partido. Por lo cerrado, por la gran profundidad que tienen ambos equipos. Esa es la situación. Por eso somos el MVP. Vamos a darle ahora mi parecer de esta serie final. El equipo de las Estrellas Orientales. Es un equipo con mucha profundidad. Un equipo balanceado. Déjenme ver si puedo conseguir, porque habían rumores de que iban a estar en roster. Vamos a ver si está, todavía dice que está pendiente. No, está aquí en roster. Vamos a ver si es verdad lo que se decía. Lo primero como lanzador, Johnny Cueto. Y aquí está. Vamos a ver si está Johnny Cueto. Eso es lo primero. No está en roster. Y este roster inicia hoy y es único, porque es semanal. Bueno, puede ser cambiado el lunes. Esto es hasta el domingo. Si hay un séptimo partido, entonces podrían cambiarlo. Pero no está Johnny Cueto, que se habló. Como jugador del cuadro. Espérame, que no estoy en las Estrellas. Déjame ver. Aquí en las Estrellas. Oh, vuelvo atrás. Vamos a ver. Denme un momentito. Vamos a ver si está Cueto. Vamos a ver si está Cueto. No está Cueto. Y vamos a ver entonces. Se hablaba de jugador del cuadro. Cuando se habló de jugador del cuadro, se habló de Fernando Tatis III. Vamos a ver si está Fernando Tatis III. No está. También como jugador se habló de Miguel Ángel Sano. Vamos a ver si en verdad está Miguel Ángel Sano. No, no está Miguel Ángel Sano. Eso fue una bola de humo. Porque ellos estuvieron supuestamente practicando el domingo con el equipo en el Tetelo Vargas. Con ellos tres, la situación iba a ser las Estrellas favoritas. Con ellos tres, de mi parte, de mi punto de vista. Con ellos tres. Y decía que si venían fuera de forma, para hacerle bien le podía hacer mal a ese equipo oriental que tiene un gran conjunto. Entonces, las Estrellas, para mí es un equipo más balanceado que los gigantes. Hombre de poder y de contacto. De poder y de contacto. Que saben usar las muñecas. Pero creo, sin temor a equivocarme, que el conjunto de los gigantes tiene una mejor rotación abridora. Las Estrellas tienen a Otero. Vamos a ver quién es su segundo hombre. Ellos tienen ya su segundo lanzador. Vamos a ver. Si ellos van con Wilmer Ríos, su segundo lanzador para mañana, en el Julián Javier 7 y 5. Y los gigantes llevan a Tyler Alexander. Miren, esa rotación abridora con Raúl Valdés, Tyler Alexander, Elian Leiva, del conjunto de los gigantes. Esos tres lanzadores, usted tener que verlo dos veces a cada uno, seis veces en los siete partidos. Eso es cuesta arriba. Y ese relevo de los gigantes que tanto en el draft de reingreso de jugadores nativos, ellos tomaron seis lanzadores. Y ahora en el draft de reingreso de jugadores importados tomaron también dos lanzadores, ocho lanzadores. Ellos han unido a ese staff de picheo. O sea, esa rotación abridora de los gigantes, no le voy a decir que le lleva por leguas a las estrellas. Pero es una mejor rotación que cuenta con dos zurdos de calibre. Dos zurdos de calibre como Raúl Valdés, que no necesita presentación en la pelota dominicana. Y el caso de Tyler Alexander ha sido uno de los mejores importados lanzadores de los seis equipos que militaron en la pelota dominicana. Por esa razón, como el picheo es el 75% y esa ofensiva a los gigantes, no necesita presentación con Hansel Alberto, José Ciri, Hansel Alberto, Henry Urrutia, Marcelo Zuna, Juan Francisco, Carlos Peguero, Jordanis Valdespín, Moisés Sierra, Richard Ureña, que es un buen bateador de esta liga. Y se me quedó Kelvin Gutiérrez. Usted no necesita más de ahí. Ofensivamente y defensivamente, el conjunto de los gigantes no tiene nada que envidiarle a nadie. Me gusta más de las estrellas que tienen más jugadores de contacto, que saben manejar. Ellos tienen una tremenda ofensiva. El caso Robinson Cano, agréguele Yermi Peña. Póngale por ahí también a Jamaica Navarro, que no necesita presentación. Domingo Leva está haciendo un trabajo defensivo y ofensivo sorprendente. Sorprendente, Gustavo Núñez, está metido en una tremenda temporada. Hizo un round robin de primera sin ningún tipo de desperdicio. O sea, un gran conjunto ese equipo de las estrellas orientales. Mi favorito, los gigantes, a ganar. Y esa serie nadie le va a ganar en menos de seis partidos. De hecho, podría haber hasta un séptimo partido decisivo de tan nivelado y de tanta profundidad que tienen los dos equipos. Por eso, nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Repetirte que hoy comienza la serie final en San Pedro de Macorís, 7 y 35, el estadio Tetelo Vargas. Los gigantes llevan, repito, a Raúl Valdés. Uno ganado, cero perdido, 1.54 de efectividad en el round robin. Los orientales van con Andy Otero, zurdo. Uno ganado, cero perdido, 0.84 de efectividad. El panameño es un lanzador de primera. Y así lo demostró en la pasada temporada. Entonces, mañana, los gigantes en casa llevan al zurdo Tyler Alexander. Uno ganado, cero perdido, 1.04 de efectividad. Los orientales llevan a Wilmer Ríos, derecho, cero ganado, cero perdido, 4.15 de efectividad en el todos contra todos. También las estrellas cuentan con un veterano de mucha valía que conoce esta liga, que es el derecho Radamés Liss, que en las últimas dos salidas que tuvo frente el conjunto de los gigantes, los gigantes levantearon a su antojo. Fue fuertemente atacado Radamés Liss por el conjunto de los gigantes del Cibao. Por eso, nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos a darte ya finalmente las alineaciones para el partido de esta noche. El conjunto de los gigantes del Cibao salen con José Ciri, bateando primero en el central, Hansel Alberto, segundo en el campo corto, Henry Urrutia, tercero en primera, Marcelo Zuna, bateando cuarto en el jardín de la izquierda, Kelvin Gutiérrez, quinto en tercera, Juan Francisco, sexto designado, Moisés Sierra, bateando séptimo en el jardín de la derecha, Carlos Paulino, octavo en la receptoría, Isaac Rodríguez, noveno en segunda, y el zurdo Raúl Valdés. Los orientales se alinean de la siguiente manera. Primero en segunda, Gustavo Núñez, segundo en el jardín de la izquierda, el capitán verde, Junior Lake, bateando tercero designado, Robinson Canó, cuarto en primera, Jamaica Navarro, bateando quinto en el jardín de la derecha, Evans, bateando Phillips Evans, bateando sexto en la tercera, el Eury Montero, bateando séptimo en el campo corto, Jeremy Peña, octavo en el jardín central, Abraham Almonte, y noveno en la receptoría, Christian Betancourt, va a lanzar el zurdo Andy Otero. ¿Qué pasaría con Domingo Leiva, que no está en la alineación? Ahí están las dos alineaciones para el primer partido de la serie mundial, debo decir, la serie final del béisbol dominicano, esta noche en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís. Con esta información, nosotros hemos llegado a la parte final. Cristopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP Deportivo de la Tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples, San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 70 años transformando vidas cooperativas, San José, a través de los medios de comunicaciones, de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión, rpcvisiontv.com, en vivo en el Facebook de lacherchacanelera.com, en vivo en nuestro canal de YouTube, Noticias con Romeo Peña, en vivo en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, yo soy Carlos Tatis, una plataforma digital cubriendo todo el globo terráqueo. Gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde. Y hasta la próxima, amigos.